¡Here we go! ¡Ruabababam! ¡Gancen! ¡Woooh! ¡Muy bien! ¡Seguimos! Ya los tengo todos listos acá. ¿Cuál es el premio? El premio es... ¡Un carro de lujo! No, no. Mandar un saludo antes Ricardo. Bueno, tengo un saludito muy especial para Sandrita Alvarado que hoy está cumpliendo años. Le mandamos un fuerte aplauso a Sandrita, una gran colaboradora, su hija Carmen, su hijo Jeffrey, toda la familia. Le mando un gran saludo, Sandrita, que pase un día espectacular y muy, pero muy, feliz cumpleaños. Bueno, así que saludos a todos los cumpleaños, a toda la gente que se la paga súper bien y saludos a toda esa gente que siempre trata de tener su cerebro en buenas condiciones. Eso es importante. Sí, es importante. Siempre, ajá, no sobre nada más de estarse acostado en la casa y haciendo nada. Es uno de los órganos más importantes y lo... Bueno. Eh, bueno, de los más importantes. No, no es el único importante, no es el único. No es por nada, pero es de los que menos ejercitamos porque pensamos que no hace falta. Sí, la verdad es que sí. Pues hoy lo ejercitamos porque vamos a hablar de... Juegos mentales. ¡Qué bonito! Dijera una amiga, ¡conchale! ¡Conchale! Juegos mentales. Bueno, ustedes sabían de que según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, alrededor de los seis años, el cerebro ya alcanza el 95% de su tamaño adulto. Son unas cuantas cositas antes de jugar y ponernos a prueba. Una cosa aburrida de jugar, ¿va? Ajá, entonces como la teoría de la universidad que todo y todo el asunto. Es importante mantener también la agilidad del cerebro porque ustedes, bueno, si no sabían, a los 20 años la capacidad para pensar rápidamente y recorrer información alcanza el pico máximo. Después de los 20 años ya empieza uno como allá a flojear y decir... Ah, en serio, de los 20 en adelante va para abajo eso. Ajá, ¿dónde dejé esas cosas y luego por eso inventan esos llaveritos que uno silba? Y aparecen las llaves por ahí. ¿Nunca han tenido esos llaveros? No, nunca. ¿Cómo no? ¡Hace lo máximo! Sí, pero haces cualquier ruido y suena cada rato, entonces lo parás desactivando y cuando se te pierden las llaves ya me está. Yo nunca tuve y la verdad es que me serviría muchísimo. O cuando pasas en el parqueo. O los lentes. Ah, sí, bueno, pues pasa después de los 20 años, ¿verdad? Y luego después ya de esta edad el cerebro comienza a envejecer, pero hay ciertas actividades que continúan funcionando y que es hasta los 40 años. O sea, podemos decir que hasta los 40 todavía tenemos un cerebro ágil y después de los 40 ya no. Ya no. Ay, ¿por qué me mira a mí con esos ojos? No, el estilo de cámara. Antes de los 40 y después de los 40. Pero para eso existen los juegos mentales. Entonces hoy pues igual les traigo un poquito de la teoría aburrida y luego ya hacemos entonces los juegos. Así que, ¿qué es un juego mental? Pongamos en pantalla entonces la definición del juego mental. ¿Qué es un juego mental, Pedro? Y bueno, pues son la forma pues más lúdica e interesante de estimular las funcionalidades del cerebro, haciendo que las habilidades del mismo aumenten y así uno puede mejorar pues ya todas las capacidades intelectuales en el ser humano. O el sudoku, digamos, es un juego mental. Ajá, también. Y de hecho hay varias clasificaciones que se las voy a presentar ahora en un ratito. Por ejemplo, escuchen bien esto. A ver. Este video lo sigan de niño. Eso me recuerda a mi mamá, hombre. Saludos a mi mamá que me está viendo. Y es el siguiente. Choco entre dos paredes, late mi corazón. Si no sabes mi nombre, eres un cabezón. ¿Qué soy? ¿Qué tan bueno estoy? Esta es una adivinanza. Ajá. ¿Y es el chocolate o no? ¡Choco entre paredes! ¡Choco entre dos paredes, late mi corazón! Si no sabes mi nombre, eres un cabezón. ¿Qué soy? ¿Qué tan bueno estoy? Ah, chocolate. Ah, la chocolate es lo mejor. Es como agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Agua, cate, plate de mi corazón. Pues esa es como la forma lúdica. A ver, verde, amarillo y rojo, habitación de la hormiga. Espera que te lo diga y vete pensando. Verde, amarillo y rojo, habitación de la... ¿Es el semáforo? Y las hormigas así. Verde, amarillo y rojo, habitación de la hormiga. Espera que te lo diga y vete pensando. ¡La pera! Esa es la trampa, un maravilla. Espera que te lo diga y no te pesa. Espera que te lo diga y no te pesa. Eso es lo lúdico, lo lúdico de los juegos mentales. Y aparte, pues ya van las diferentes clasificaciones y diferentes categorías. Por ejemplo, estos que son acertijos. Entonces pongamos en pantalla, pues, ¿qué son los acertijos? Entrenemos la mente. Son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución a un enigma o encontrar el sentido oculto en la frase, solo por la vida de intuición y racionamiento. Y aparte, pues, favorece la deducción de problemas y las bases matemáticas, que esos me faltaban. Eso es malísimo. Pero bueno. ¿Era bueno el mate, Ricardo? Sí, era bueno, pero para los acertijos soy malo. Bueno, pero les tengo este matemático, ahí va. A ver, dale. Escuchen bien, pues. Por ejemplo, si conduces un autobús, ¿verdad? Si conduces un autobús de 18 personas y en la primera parada se bajan 17, vayan apuntando, en la segunda se baja 1 y suben 20 y en la última parada se bajan 15 y sube 1. Espérate, espérate, espérate. Aquí dice, ajá. ¿Qué? Seis, 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 seis. No, tiempo. ¿De qué color son los ojos del conductor? ¿Pero qué color son? ¿Café? ¿Por qué? ¿Yo que voy a saber qué color son? Sí, ¿cómo no? Si conduces un autobús de 18 personas. Café, café. ¿Por qué? Porque si conduces. Ah, café. Ah, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. Color avellana. Color miel. Miel. Bueno, este son. Avellana. Avellana. Tornasol, diríamos también, ¿verdad? Tornasol. Muy bien, muy bien. Eso está bueno. Me hecha que me haga. Este es un acertijo. Aparte, hay otra clasificación que sería entonces el juego de palabras. Ahora pongamos en pantalla los juegos de palabras. A ver, vamos a ver. Entonces, estos se utilizan palabras o letras de una manera tal que producen cierto efecto lúdico y muchas veces pues también es educativo y también pues favorece la redacción, a la ortografía y al vocabulario. Así que les vamos a poner entonces en este momento una sopa de letras. ¿Se acuerdan la sopa de letras? ¡Ah, la sopa de letras! 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 A mí me gusta siempre en la empresa libre siempre tener una sopa de letras. Bueno, ahí les va. Pongamos en pantalla a ver cómo las van. ¡No, no, pues! ¡Ay, por qué! Pero con estacones. Bueno, a ver. Este, tienen que buscar lista de palabras de viajes. Entonces, por ejemplo, a su izquierda, por lo general, siempre están las palabras y hay que buscarlas. Recuerden que hay vertical, horizontal y diagonal. Ajá. Y unas pueden estar al revés también. A ver si alguien encuentra una. A ver. Ella. Vamos, mucha, vamos. Uy, casi igual. Usted está en su casa y ya encontró alguna. ¿Sabes lo que pasa? Ya encontraron en su casa. Ya encontré una. ¿Está moviendo un poquito la pantalla? Ah, ¿está vos? Ajá. Esa es la primera, sí. A ver. A ver, vamos a ver. Mapa, ¿aquí está, ve? Ah, motel. Mapa. Esa la encontré rapidísimo. Motel, no es de viaje. ¿Dónde está? ¿Y cómo no? Aquí está, señor. Son de esos viajes rápidos. Motel. Acá encontré una. A ver. Mio moto. Voy en mi moto. Mio moto. Es un italiano, en la vía moto. Auto. No, auto. Vamos a ver. Aquí encontré uno. Vea. Las pegas también viajan. Sí. Las pegas también viajas. No, a ver. Está complicado, güey. Y podemos pasar horas y horas y es una... Pero ayuda muchísimo esto. Ayuda. Sí, eso te activa el cerebro. La lija. La lija que se lleva usted para ligarse los cabes. No se va a hablar. Bueno. Hay destino, ve. Aquí está. Destino. Muy bien. Bueno, están a la par. No está tan difícil. ¿Dónde está ese? Pero manequí. Bueno, no puede viajar con un maniquí si no quiere viajar solo. De la quinta avenida. No, y ¿saben qué? No es jornada, pero la sopa de letras nunca falta también para celebraciones, cumpleaños, baby shower. Es lindo, es bonito. Sí, en el pedido de torteras. Uniones siempre son aumentadas sopas de palabras. Muy bien. Ahí está. Bueno, el que quiere viajar aquí es el micrófono de Ricardo también. Esta vez no fui yo. Vamos a ver, vamos a acercar a Pedro. Esta vez no fui yo. Bueno, y el otro es el pasatiempo. Veamos entonces en pantalla, pues, qué es un pasatiempo. Vamos a ver. Realmente, bueno, pues, este puede referirse a un pozo, a un juego de ingenio, conocimientos del lenguaje, resolución de problemas espaciales. También nos ayuda muchísimo a la capacidad intelectual de nuestro cerebro. Y estos son habituales en muchos periódicos y revistas de información general. Entonces, pueden ser búsqueda de errores, crucigramas, palabras cruzadas, jerolíticos, el sudoku que tú mencionabas también. Y uno de mis favoritos, que me acuerdo que siempre en la parada del bus, cuando estaba esperando a mi papá, esperamos con mi papá para que llegara el bus del colegio, hacíamos este de acá. Entonces, el de las cinco diferencias, ¿se acuerdan? Ah, era buenísimo. Ah, ese era bueno. Sí, ese era buenísimo. Sí, ese era buenísimo. Sí, ese era cinco o siete. ¡Ay! El pelo de Pedro. El pelo de Pedro. El pelo de Pedro. Bailón y Julio. Los regalos. A ver, ajá. Bailón y Julio. Los regalos abajo de la mesa, a un costado. Son cinco. A ver, Bailón y Julio. El gorro de la Vero, el pelo de Pedro. Lorraine tiene más cintura en esa foto. ¡Ah! No es cierto. Los regalos, falta uno. Madre. ¿Es el color del pañuelo de Ricardo? No, no, no. Las luces. Detrás de Vero hay dos luces. Sí, está más oscuro el pañuelo de Ricardo. Hay dos luces detrás de Vero. También hay dos. Yo creo que es una resolución. Sí, eso es cierto. Y acá hay dos. No, ese es el gorrito. Ah, sí, es el congón. No, pero el pañuelo de Ricardo es más oscuro en el lado izquierdo que en el lado izquierdo. Bueno, el pelo de Pedro ya lo dijeron. Sí. El gorrito navideño. Porque prefiero quedarme pelón porque... Bailón está en vez de Julio. Y es el pañuelo de Ricardo. No, no, no. Se los prometo. Sí, aquí no tiene cojo y allá no tiene café. Aquí está rojo y aquí está morado. Ah, es verdad, es verdad. Tiene un tono diferente. Muy bien. Ahí va. Y bueno, pero mucha gente usa los juegos mentales y se pueden convertir en una adicción. O sea que también así como hay pros, también hay contras. Sí, pues ya no los deja de hacer uno nunca. Exactamente. Entonces veamos también en pantalla qué es lo que puede causar entonces una adicción. Entonces, por ejemplo, pues es el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos. En este caso estos juegos, en especial el que mezclado con drogas y el que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica e incluso fisiológica. Y luego tenemos la ludopatía que es un trastorno que la persona se ve obligada por una urgencia psicológicamente incontrolable a jugar y a apostar. Ahí es cuando vemos que mucha gente ya empieza a apostar, a apostar, a pedir a veces hasta la casa y papelera importante y todo el asunto. Y de una forma persistente y progresiva afectando de forma negativa su vida personal y familiar. Y este es uno de los casos, ¿se acuerdan de Candy Crush? Ah, yo amo Candy Crush. No te metas con Candy Crush. Pero es que mandaban a cada rato las invitaciones. No, yo no las mandaba. Miren, es ya la decisión de cada quien, de cada persona. Hay amigos que sí, yo nunca mandé invitaciones a Candy Crush. Pero hubo mucha gente, independientemente de la edad, del género, del lugar, todo, todo mundo se quedaba con el Candy Crush metido. Aparte que sí ayudaba, mentalmente sí ayudaba, porque sí había que pensar, no era nada más como estar uno ahí perdido en el mundo. Y si uno sí piensa. La que va a preguntar, ¿qué es el Candy Crush? Ah, no, pero no has visto las bolitas que bajan y se hacen líneas y se... Es como un Tetrix, pero un Tetrix que te invitan a jugar. Está Farm Heroes, está... Ah, no, vos sos de esas. Yo creo que se va a levantar a jugar, a ver, ahorita. Está muy bien, está muy bien. Pero vean estas estadísticas de Candy Crush, para que vean cómo ese juego entonces hacía tantas cosas. Juegan 100 millones de personas y su mayor atracción era para las mujeres de mediana edad. O sea, que vos eras el justo en el perfil, ¿verdad? En el perfil. Por ejemplo, este Candy Crush revela desde lumbalgias, atroces, hasta dolores en brazos y tendinitis por tener en el celular. Eso es cierto. A mí me anoté el brazo, ¿te acuerdas que hubo un tiempo que se me dormía el brazo? Por estar metida ahí. Y bueno, y el portal Think Gaming pues ubica el juego en la primera posición, tanto en su cantidad de usuarios como las ganancias que ha generado. Eso fue el Candy Crush. Y ahora, a jugar. A jugar. Ahora sí. Bueno, ya quedamos jugados ya. No, eso era como para ir calentando motores. Entonces ahora sí. Vamos a usar primero la lógica. Así que vamos a ponerlo en el videoball. Entonces ahí, por acá, para que ustedes lo vean. Y esta es lógica numérica. A ver, yo soy tan mala para los números. Si 6 más 3 es igual a 39, 9 más 1 es igual a 810, 7 más 3 es igual a 100, ay no, 6 más 5 es 11. A ver, 6 más 5 cuánto es? 6 más 5 son 11. 6 más 3 es igual a 39, 39 más 1 es igual a 8. Entonces 310. A ver. 310 no. A ver. Tú decís por el 3 y el número 10. 3 son 10. Puede ser 310, no. Son 710, creo yo. No, 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 no. No, espérense, espérense. La clave está en todas las de arriba. 6 más 3 es igual a 9. Espera, 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 espera. 7, 7 menos 3. 9 más 1 es 10. 410. 410. ¿Por qué? Porque le estás restando el primero y el segundo es la suma de los dos. Entonces, ese es el patrón. 3 menos 7 es 4, 7 más 3 es 10, 410. Sí, 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 exacto. Ajá, supa. Eso es algo, Ricardo. 6 más 3, entonces, ajá, 9. Entonces, 6 menos 3. 3. Ajá, y te vas, entonces, 9 más 1 son 10, pero si le restas es 9. ¿8 es 410 o no? Sí, sí, sí. Sí, es 410. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Identificando patrones, muy bien. Punto va, Ricardo, entonces. ¡Ay, Ricardo! Ahí va, ahí va. Ahora, de actividad numérica, nos vamos a un poquito de, ya así como visual. Igual, aquí va a estar un poco complicado, la verdad, ya se me perdió. Aquí hay que encontrar. Entre todos los Minions, tienen que buscar nada más y nada menos que a Bob Esponja. A Bob Esponja. Aquí lo complicado es el color, forma, pero lo voy a buscar. Sí, yo también lo voy a buscar en el otro plato. Porque sí está, está ahí mientras que... Híjole. Bueno, según la producción, la pista anda por la derecha. Acordémonos cómo es Bob Esponja para empezar. Cuadradito. Cuadradito. ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Está bien sonriente. Aquí. Ay, cabalo, tapa la línea con nosotros. Ya, ¿ya lo vi? Está atrás de la línea. Yo dije primero. Si usted está viendo, ubique del lado derecho en la parte superior, en ese cuadrante, digamos. Está bien sonriente el Bob Esponja. Y eso es lo complicado, que nos pone a trabajar el cerebro entre tantas formas, porque vemos colores, las formas muy parecidas, pero de todas formas, justo pues el cerebro lo puede percibir. El siguiente. A ver. Siguiente juego. Este, también es parecido a este. Aquí tienen que buscar el panda entre todos los... ¡Es bien lindo el pandita! ¡Ay, qué lindo! Solo porque es de la cultura china. Eso estuvo muy fácil, hombre. Por eso lo encontré rápido. Y luego, el otro, el otro, que está aquí, este sí está un poco complicado. ¿Cuál es la palabra de cuatro letras que tiene tres letras, aunque se escribe con seis, mientras tiene ocho, raramente consta de nueve y nunca se escribe con cinco? ¿Eh? ¿Cuál es la palabra de cuatro letras que tiene tres letras? Aunque se escribe con seis. ¡Murciélago! No. No es cual, no es la palabra cual. No, esto lo que... ¡Avecedario! No, lo que sucede es comas. Pongámosle bien las comas y todo agarra sentido. A ver, ¿dónde van las comas? ¿Cuál? ¿Coma? ¿Es la palabra de cuatro letras que tiene...? No, 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 ¿cuál es la palabra? ¿De cuatro letras que tiene tres letras? No. No, no. ¿Cuál coma es la palabra de cuatro letras? ¿Qué tiene tres letras? Sí, pues si tiene cuatro, tiene tres. Sí, si tiene cuatro, tiene tres. Ah, pero ya se respondió. Aunque se escribe con seis. ¿El esterno, Cleo, lo más te veo? No, ¿por qué se escribe con seis? Para el epípedo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué tiene ocho? Explique, Peo. ¿Qué otro rinolaringólogo? ¿Ah? ¿Qué letras de ver? ¿Súper califragil y psicoespialidoso? ¿Qué? ¿Cómo era el camarón desencarameló? Aunque se escribe con seis. Camarón desencarameló. Camarón desencarameló. Camarero desencamarón ameló. Camarero desencamarón ameló. No, 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 el acertijo, el acertijo. No, no, el acertijo, el acertijo, muchachos. Es camarero desencamarón, nameló. Camarero desencamarón ameló. Camarero desencamarón ameló. Camarero desencamarón ameló. Camarero desencamarón ameló. Siguiente, siguiente. ¿Cuál era? No, no, la respuesta, la respuesta. No, 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 es que no es la respuesta. Ya vieron, yo les dije que era cuál. ¿Cuál se escribe que en cuatro? Aunque se escribe con seis, mientras, tiene ocho, raramente consta de nueve, y no es un caso de cinco. Y eso lo ha dicho Noel. No, se lo sopeó. No, se lo sopeó. No, se lo sopeó, se lo sabía, el jefe de producción, el jefe de piso. Cerebro, tanto hidrato de carbono que comen. Ya se lo sabía. Mira, la última, para completar nuestro juego, el último es, hay que ver entonces el color. ¿El color? El color de la letra. ¿Qué es el color de la letra? ¿Qué letras? Esa. Ahí va. Rojo. ¿Se acuerdan? Esto puede ser parecido al vestido aquel. Sí señor, rojo, blanco. Blanco. Blanco, ajá. Rojo. Uy, cómo lo duda uno. Morado. 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 Amarillo. Verde. Azul. Blanco. Negro. Negro. Amarillo. Blanco. Rojo. Morado. Amarillo. Verde. Azul. Blanco. Negro. Amarillo. Blanco. Ah, rojo Qué feo es esto Para concentrarte está bueno Pero qué dolor de cara Lo hubiéramos traído a Tono A hacer ejercicio Es el único editor del mundo que es Daltónico ¿Tonito es Daltónico? Sí Tono He jugado con sus mentes Muchas gracias chicos por estar conmigo Gracias Freddy también Muy bien, muy bien Este estuvo difícil Bueno y hasta ahí Ahora pues ¿Con qué vamos? Vamos Al corte comercial A descansar nuestro cerebro Tengo que oxigenarme Now the rain has gone Look at all the happy faces everywhere I don't know how long I've been waiting How long I've been living in the chains But now I'm ashamed